Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Seguimos meditando el cuarto mandamiento de la ley de Dios de honrar a madre y a padre. Estamos hablando de la familia en el plan de Dios y estuvimos hablando de el consentimiento conyugal o la unión conyugal o matrimonio. El propósito del matrimonio fundamentalmente es el bien de los cónyuges, es decir, de la pareja que decide casarse, además de la procreación y educación de los hijos. Ese es el núcleo del propósito del matrimonio. Por lo tanto, el desligarlo de uno de esos tres propósitos desnaturaliza el matrimonio. El bien de los que se casan, la procreación y educación de los hijos. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.